Rente a una oficina y encontré en el refrigerador ocho vasos con agua y fotos de gente, cabello y otros objetos congelados. Me asusté y no los toqué, ¿qué hago? Pues sí, con un papel periódico, los tomas y los tiras a la basura lejos de la oficina y ahorita te digo lo que vas a hacer para limpiar esa oficina y que vamos a hacer lo otro. Yo he compartido con ustedes recetas de congelar, pero congelar cuando quieres gente que se aleje de tu vida, que ya no te busque, que ya no te llame o si tienes alguna deuda, no que no la vayas a pagar, sino que se pueda retrasar un poquito la deuda. Nunca se debe de hacer algo en contra de alguien, menos utilizando fotografías, partes de nuestro cuerpo, uñas, cabello, porque ahí es donde se pierde todo ese lado bonito, hermoso, del lado esotérico, que el esoterismo significa lo oculto, lo exotérico es lo externo. Eso no se hace, ni lo intenten, porque hay una ley causa y efecto y se regresa multiplicado 70 veces 7 el daño que tú le quieras hacer a los demás. ¿Les puedes causar daño? Pues no sabría decirte, como yo me dedico a hablar de luz, de amor, de paz y de armonía, lo único que te puedo decir es, no hagan cosas que tu yo, que tu ser, que tu interno te esté diciendo que es inadecuado. Esto no se hace. Nada a fuerza. Si te dicen ya no te quiero, agradece las vivencias y con dignidad, levántate y vete. Nada a fuerza, ni los zapatos entran. Si eres talla 14, no entran los pantalones talla 7. Todo lo que se haga en contra de la voluntad de otra persona es estar haciendo algo negativo. Cuando yo en un papel escribo el nombre de una persona, lo envuelvo en papel de aluminio y lo meto al refrigerador en un frasquito, esa persona no la quiero en mi vida, no le estoy haciendo ningún daño, nada más no quiero ni que me llame, ni que me busque, ni que nada de nada, es otra cosa. Hay personas que de repente queremos que se alejen gente de nuestros hijos, se hace, pero esto, dope. ¿Qué te recomiendo, te sugiero que hagas en la oficina? Primero, el refrigerador, ábrelo y prende un incienso y pasa el incienso por dentro. Límpialo muy bien. La oficina, vas a encender cuatro inciensos en las cuatro esquinas de alguna área principal. Vas a encender una vela blanca y morada para que absorba toda la negatividad que hay. Hazlo, por ejemplo, con que enciendas la vela tres, cinco, siete minutos y la apaguen y hacerlo tres días consecutivos. Sé que la pregunta era otra, pero pues te apoyo en cómo hacer una limpia ante este tipo de tonterías. Como cuando me dicen, ¿cómo le hago un amarre? ¿Un amarre en dónde? Más o menos, ¿dónde lo quieres? ¿En los zapatos o en la boca? Nada. De verdad, me enteré de una persona que decía yo, neta, ¿qué estás haciendo? Ni para qué les cuesta. O sea, andar haciendo cosas negativas. Ya no te quiere, criatura. Qué feo, ¿no? Que cuando alguien ya te dice, ya no te quiere, ahí va. ¡Ay, nada! ¡Ay, hágamele un amarre! ¿En dónde le hago el amarre a la criatura? ¿Qué es eso? Esas cosas no, mi amor. Muchas de las recetas que yo les comparto con todo mi amor, que está lleno el canal de recetas para el amor, para la atracción, el magnetismo son, por favor, naturales, son recetas naturales, son herramientas y accesorios. Bien, aclarado el punto.